saludos mi gente aquí frame barbosa la tienda el ponix aquí está silvia montando el sistema de 50 plantas está llenando el tanque de agua con la manguera la bomba de agua está más o menos debajo de ese tubo blanco que está ahí que está la bomba de agua ahora procede a mezclar los nutrientes ajustar el ph y sembrar las plantas y está silvia mezclando los nutrientes ya los puedes echar ya está en red y nosotros usamos un envase transparente para asegurarnos que está todo bien mezclado y ahí están los nutrientes en el agua ahí se están mezclando los otros el abono como tal va al tanque y ahí está y ahí está el magnesio se ve hecha ya están todos los nutrientes mezclados eso es todo lo que tienes que hacer con los nutrientes echarlos al tanque y ya aquí está silvia haciendo trasplante si estamos trasplastando la lechuga mezcló esa es la que está feita no no enseña ok el cuadrito se divide y se siembra un solo cuadrito y va ahí dentro ahí dentro ya está eso es todo lo que hay que hacer se hace la solución nutritiva se ajusta el ph se siembra las plantitas y ya y verlas crecer bien bonita con la mano desinfectada sí claro con alcohol que nosotros usamos mucho alcohol este tenemos spray de alcohol en todos lados de la tienda como trabajamos con mucha gente y lo demás pues por cuestión de mantener las manos desinfectadas y cuando vengamos con el otro con la otra lechuga seguimos en este es el semillero este es el semillero de la lechuga por ahí está silvia sembrándolas ahí me enseña el cuadrito se divide en un suelo cuadrito y se siembra la plantita así de simple y no no se van por el tubo pero lo hay recuerden que este es el sistema de 50 plantas que tenemos en la venta en la tienda a la venta la tienda el pone que se viene con todo incluido viene con cinco meses de siembra durante cinco meses no tiene que comprar nada lo tienes todos nutrientes semillas el espuma que es la del fonsito los semilleros viene con un vídeo adiestramiento completo viene con dos vídeos de cómo se hacen los semilleros perfectos que te queden así como queda ese este y te enseña a hacer todas estas cosas que estamos haciendo ahora bien sencillo sin complicaciones este y queda bien bonito ahora a sembrar los cilantro y yo el cilantro son dos cuadritos por hueco en cada hueco se pone en dirección ok dame el cuadrito se pone en dirección al tubo si lo pones así de este lado que no está en dirección al tubo el agua pasa por debajo y se seca tienes que ponerlo de esta forma ahí está ya está sembrado pero como lo está haciendo silvia este semillero tiene como 10 días más o menos las por ahí como 10 días no tiene las cuatro semanas no cuatro semanas adiós de semana dos semanas no lo tienes si es que ya vimos a las seis si ya vimos nos vamos mire qué fácil es sembrar el sistema de 50 plantas está surtido lechuga mezcló lechuga por ejemplo y cilantrillo no lo hay se vieron exacto para terminarlo si yo te hiciste un mal cálculo porque eran 44 y 2 dale sigue ya está ya que no lo podemos arreglar sácate dos de aquí sácate esta línea y sembramos la de de porque es decir antes y es demasiado para una casa ahí van a salir varias libras de cilantrillo no hace las abuelas y de aquí más por ejemplo ahora si está bien sembradito tenemos las cuatro huequitos de lechuga mezcló que esta es lechuga verde y roja tenemos la lechuga por eje que toda una lechuga media dulce y tenemos el cilantro que esto es bien chévere para el consumo del hogar ya en dos semanas dos semanas y media desde hoy ya las hojas están bastante grandes y usted lo que hace que va cogiendo las hojas y deja de crecer la planta coge dos hojitas de aquí dos hojitas de aquí dos hojitas de aquí dos hojitas dos hojitas y la vas consumiendo poco a poco ya un promedio de tres semanas desde hoy ya tú puedes ir cogiendo el cilantro y obla un un macito de cilantro para usar o si creas de sofrito que escoger varios en la su decisión de cada cual pero mire el sistema aquí sembradito mira que bien bonito ya la solución nutritiva está hecha mezclada y todos completos pero la y siempre primero antes de medir pero ahí estamos para que vean qué fácil es esto gracias